¿Qué es Masagro Guanajuato? Masagro Guanajuato tiene un equipo multidisciplinario trabajando en el estado. Somos alrededor de 30 personas, desde extensionistas hasta personal altamente capacitado en temas de fertilidad, divulgación, capacitación, investigación estratégica, que aportan al proyecto de más de 20 técnicos que han sido seleccionados, capacitados y son continuamente volados y que están trabajando, brindando asistencia técnica y capacitación a las unidades de producción. Bueno, en principio hemos ganado la confianza de muchos productores que habían perdido la fe en los extensionistas y a partir del trabajo y la intervención que han realizado los técnicos del proyecto y los resultados que han visto en términos de rendimiento, optimización de costos, gestión de las organizaciones, pues los técnicos se han posicionado cada vez más como líderes de opinión dentro de las zonas de influencia. Desde ahorita trabajamos en 40 municipios del estado de Guanajuato y pues esperemos poder trabajar con la mayor cantidad de unidades de producción posibles. Yo creo que darle continuidad a esta red nos va a ayudar a tener resultados más contundentes y duraderos. Lo que hemos hecho ha sido en un impacto tecnológico, en mejorar los rendimientos, solamente se puede sostener si el proyecto tiene continuidad y si logramos seguir teniendo una capacidad de adaptación para resolver la demanda de las unidades de producción. ¡Súmate a 5 más agro!